¿Qué pasó, Rico Suave? Sí, señor, claro que sí El día de hoy vamos a hacer mariachis Como pueden ver, grabamos el video Desde cómo llegamos, nos vestimos de mariachi Nos vamos al evento Vamos ahí en la van con todos los mariachis Así es que acompáñenme a ver cómo empezamos El día de hoy, suavecitos Bueno, llegamos al cuartel Aquí es donde están todos los vestuarios Aquí es donde todos se quedan de ver Y aquí se quedan de ver todos, ¿no? Para reunirse, arreglarse antes de jalarle ¡Qué ovole! ¿Don Enrique es el jefe, jefe? ¿O cómo está la onda? A ver, cuénteme En el medio así se dice el jefe ¿Sí? ¿El patrón? ¿Usted es el dueño del grupo? Bueno, le iniciamos cinco hermanos Pero ahorita ya uno fue a Miami Y el otro está en Los Ángeles ¿Y se fueron a hacer mariachis también? Sí, también allá están trabajando ¿Cuánto tiempo lleva en esto? Pues más de 25 años tenemos ya con el mariachi real Hoy vamos a grabar con un grupo Que lleva más de 25 años de trayectoria Sí, sí, sí ¡Wow! ¿Y cómo decidiste empezar a ser mariachi o por qué? Ah, ya, ya Pues es la tradición, la escuela Mi padre era mariachi también Y él nos inculcó el gusto por la música de mariachi Desde muy pequeños a mí y a todos mis hermanos Era su trabajo el mariachi Ser mariachi Y de ahí nos ha dado el oficio ¿Cuántos eventos vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer tres eventos Posiblemente cuatro Excelente Pero están ya confirmados tres ¿Cuántos somos en el grupo? Once Once ¿Y con el profesor de hoy? Doce Doce ¿Qué quieres que haga? ¿Yo toco algún instrumento? Que cante Sí, puedes cantar Estoy emocionado Ya llevaba mucho tiempo queriendo grabar Siendo un mariachi Pues hoy ya estoy casi listo para salir a dar el rondín Vamos todos en el mismo coche ¿Quién maneja? Oscar Oscar Y él tiene prohibido tocar el tequila, ¿no? Sí, sí Porque el mariachi se lleva mucho con el tequila Pero el que maneja, nada Vientos Es conductor resquilado Vámonos pues ¿Cómo te llamas, bro? Hola, me llamo Adrián Y toco el violín aquí en el mariachi Real Santa Cecilia El ambiente del mariachi siempre me ha gustado, ¿no? Es un ambiente súper padre Cada semana vamos a fiestas diferentes Vientos, Adrián Adrián fue la persona con la que estuve platicando Él ve los videos Sí, ves los videos, ¿no? Del rico suave Y él me dijo Oye, yo tengo un grupo Y no solo es un grupo Es uno de los más duros de México No es suyo Pero el trabajo en el grupo Todavía estás muy joven para ser dueño, ¿no? Pues hoy vamos a ir a varios eventos, ¿no? Claro, vamos a ir a varios eventos Y bueno, un día contigo haciendo mariachi Vamos a ver, vamos a ver qué tal, rico suavecitos Acá vamos a guardar todos los instrumentos, ¿o qué hubo? Exactamente, aquí es donde van los instrumentos Y el que no quepa también El que no alcance el lugar lo echamos aquí en la llanta Ahí arriba, pero se me suciera el traje Si no cabe alguien regularmente, ¿se va en las piernas de otro o no? No, por lo general lo llevamos a un carro Ah, qué bueno, menos mal, menos mal Porque yo ahí vengo de extra Dije, yo no me quiero subir en nadie, ¿eh? La verdad ¿Cuántos cabemos en la camioneta? 12 12 Vamos a ver cómo entramos todos, ¿eh? Así es como se ven las camionetas de mariachis Mientras, así es como se ve la camioneta Antes de que nos vayamos a chambear No, sí vamos bien sentados todos, ¿eh? Pero ahora sí no cabe ni un alfiler A menos que se lo quiera llevar mi compadre en las piernas La verdad sí estoy emocionado porque el mariachi Para la gente que no es de México Supongo que sí saben lo que es el mariachi Pero es gran representante de la cultura musical de nuestro país Entonces estábamos esperando encontrar un buen grupo Y una buena oportunidad para poder grabar este video Todavía nos falta como cuatro, como una hora para llegar al evento, ¿no? En la van, llena de mariachis Testosterona Y trajes ajustados Porque los trajes están ajustaditos Mucho hombre en esta camioneta Entonces vamos a bajar y... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La camioneta va a ser así Sí, a que se hagan aplausos Aceite para los émbolos Antes de cada toquín Periodicamente, más o menos se siente porque se ponen un poco duros ¿Cómo les dicen? Tocadas, toquines, presentaciones, chamba, trabajo Chamba, toquín de... Según comanda el ánimo Entonces traen unas pantallitas Un pequeño afinador ¿Es un afinador? Podemos ver cómo se mezcla la tecnología con lo tradicional, ¿no? Tocadas, toquín de... Al parecer nos tocó grabar en un evento familiar Es como una fiesta privada Pues es muy poca gente la que hay en la fiesta Y todos me están viendo como ¿Por qué ese muchacho le habla a la cámara? Viene vestido de mariachi ¿Será un mariachi? Espérense que escuchen mi voz Solo que necesito un poquito de tequila Un poquito de tequila para que me salga el mariachi que llevo adentro ¿Qué canción sigue, bro? Para que el cliente pida Ya tengo que empezar a cantar yo, yo necesito Ya, ya vamos a empezar ¿Ya calentaste? No No necesito calentar porque no sé cantar tampoco Arre pues ¡Rodar y rodar! Rodar y rodar Ya se está poniendo bueno esto ¿Tenemos un repertorio de las canciones que siguen o como nos vayan pidiendo? Como las van pidiendo. ¿Como qué número piden? Mátalas. Ah, por ahí en el 10, 11. Mátalas. Me voy a esperar porque Mátalas es la que me sé bien, bien, la que estuve ensayando ayer. Wow. La verdad es que estoy súper nervioso. Es como que soy el grado de colado más alto que hay en una fiesta. O sea, vengo con el mariachi, pero soy el único que no está cantando y la fiesta es pequeña. Entonces, pues puede que digan, ¿este güey quién es y qué hace? Pero ya voy a cantar. Y les digan, wow, qué bonita voz. Hubiera empezado a cantar desde el principio. Tengo mucha pena de grabar este video. La verdad, me está costando un poquito. Pero lo hago por ustedes, suavecitos, porque los quiero. ¿Los juntos no vamos a cantar o qué? Venga, venga, venga. Échale. Ándale. 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 Ya he tratado ya. Excelente, pa'l próximo. Lo acaban de regañar, por eso se salió. Le dijeron, tú tocas muy mal, vas pa' afuera. ¿Por qué te sales? Así va esta canción, ¿no? Las trompetas se van a diferentes lugares. Eso, venga, venga, vamos a ver qué tal le da. Niño perdido se llama esta canción. Todavía esta vez eres el mariachi perdido. El mariachi perdido. ¿Por quién pierde una estrella? Que se le va al infinito. Pero duro, duro, que te escuchen. Este es uno de los momentos de mi vida en los que sé que estoy en una fiesta. Sé que todo se le está pasando bien y tomando. Yo no me puedo poner aquí a echar, eh, eh, otro, otro, porque la gente no me conoce. Entonces van a decir, oye, ¿por qué te estás tomando nuestro tequila? Es difícil, me está dando de esa sed mala. Vamos a ver, vamos a ver si logro romper la barrera de haberme colado en una fiesta. Termino cantando con el señor festejado el día de hoy. Suaves, chéquense lo que acaba de pasar. Estábamos grabando y llegaron y me dijeron, oye, ¿te podemos tomar una foto? Y dije, ah, tal vez es para recordar a los mariachis. Ahorita me acaban de decir que si la puedo firmar, porque en este restaurante, en la entrada, hay muchas fotografías de diferentes personas que son futbolistas, conductores, actores. ¿Tienen algún youtuber? Este no, no sé lo primero de ellos. ¡Guau! Bueno, a ver, tu morro, toma eso. Vamos a firmar la foto y si quieren venir un día al restaurante Enrique, pues ahí van a ver que está mi foto. Atrás dos, la que queramos firmar. Puede ser donde estoy cantando como el potrillo, donde estoy sonriendo. Yo digo que cantando, para que la gente que no me conozca piense que soy un cantante muy reconocido. Y cuando vengan, pues ahí la van a ver al restaurante Enrique, tal cual, ¿verdad? Miren, esto de aquí es lo que les decía. Son fotos de verdad, hay de todo. Hay futbolistas, ahí está el perro Bermúdez, Polo Polo. Y por ahí, en alguna de esas fotos van a poner al rico suave. Vamos a ver dónde iríamos. Creo que ya no hay lugar. Ya está todo lleno. Hay que quitar a alguien. A ver, ¿a quién quitarían ustedes? Yo quitaría a alguien de la academia. No digan, pero a alguien de la academia lo podemos quitar. Bueno, ya se está acabando la fiesta. Ni me emborraché, ni me paré a cantar. Porque me puse a pensar que tal vez estaba un poco, pues un poco mal, que no sea mi fiesta. Y de repente agarre el micrófono y cante, porque de verdad canto muy mal. Pero, a lo largo del video, Yayo les va a reproducir un video que vamos a cantar justo ahora. Échale, échale, compadre. ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! Digo que te pase, estás llorando. Seguro es por desmenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el despecho de esos seres. Amigo voy a darte un buen consejo O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete a ti, no hay mujeres Mátalas Con una sabera sin de ternura Bueno, ricos suaves, llegamos al final de este divertido video Por fin, por fin pudimos grabar un día haciendo mariachi Estuvo muy padre, está padre que podamos representar de esta forma Gran parte de la cultura mexicana Muchísimas gracias jefe por dejarnos grabar con ustedes el día de hoy Para la gente que quiera saber cómo se llaman, dónde se encuentran, contrataciones Dígalo para que titan mariachi y los contacten Claro, claro, nos pueden contactar al mariachi real Santa Cecilia ¡Sí señor! ¡Eso! Al 5536776649 De todas formas allá abajo les vamos a dejar los números ¿Y tienen algún Facebook o algo? Bueno, también se los dejamos allá abajo para que vayan a toparlos Este es el mariachi, el más duro de México, yo lo aseguro Y pueden preguntar por el paquete Convertis también Si quieren Bueno, pues muchas gracias por habernos dejado grabar con ustedes el día de hoy Por haberlos acompañado en su divertido trabajo Que es andar de fiesta en fiesta Amenizando, acompañando a la gente Y haciendo que todos se diviertan Muchas gracias Nos vemos bros Bye bye ¡Gracias! Bye bye Gracias, gracias Gracias Gracias, 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 gracias, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Gracias!